Como ninguna Las calles del barrio fueron su cuna Ella no sabía quién era su padre Y nunca entendió el amor de su madre Ella pensaba cada mañana Despertar el sol y que su vida cambiara Estaba llena de historias raras Y solo buscaba a alguien que era mala Y un día partió en buscar el lo mejor Ella sabía que volver sería mucho peor Nació en el dolor ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches queridos televidentes Bienvenidos a una nueva edición de este programa Toda Marcha Hoy 3 de noviembre Bueno, vamos a terminar de ver en esta edición Todo lo que fue la última fecha en Bulnes Así que bueno, vamos a arrancar con las series De la categoría 1400 850 y Turismo Pista Las van a ver junto conmigo Así que vamos a disfrutarlas Largaron, largaron, largaron Patina, patina Leo Gregorio, pero se va adelante Espectacular, largada Se cerró Eduardo Lalo Haller Y arrebató la segunda colocación Y arrebató la segunda colocación Y quedaba por fuera Se la jugó con todo Fernando Berardo por fuera Quiere la corona Fernando Berardo Sí, espectacular Fernando Berardo por fuera Esta puntera, puntera absoluto Mientras los otros se pelean Los devora Leo Gregorio Y ahí está adelante Mandando a segundo Haller Tercero Berardo Javier Criado cayó A la cuarta colocación Ya están los autos Transitaron el mixto Van rumbo a la curva del pato Ahora sí Javier Criado Por dentro da cuenta Fernando Berardo Qué serie que estamos viviendo En la A1400 Con definición de campeonato Muy ajustado el campeonato Acelera Leo Gregorio Acelera Eduardo Lado Jales Javier Criado Va Porcio por fuera Sobre un Fernando Berardo Que quiere acelerar Estar bien adelante Bien adelante Fernando Berardo Porque quiere Quiere el campeonato 40 aniversario Del club atlético Peñarol de Bulles Pero la punta La punta de la carrera Está en manos de Leo Gregorio Allí está el hombre Mandando en el mixto Segundo Eduardo Haller Tercero Javier Criado Tiene un auto bárbaro Javier Criado Se vino para adelante Lo va a intentar por fuera No pudo Fernando Berardo Que se junta en el frenaje Ahora sí Salen todas las máquinas Del curmón del pato Toman contacto Con la recta principal Aceleran a pleno Ya sobre la principal Va Fernando Berardo Sobre Javier Criado Mientras Leo Gregorio El hombre de Villa Mercedes Escapa en soledad Allí va Mandando en el Pedro de Vara En esta primera serie De la tarde La tarde de la clase A 1400 Va Fernando Berardo Por dentro Se la jugó Con Javier Criado Espectacular De esa forma Le vas a pintar El uno Fernando Berardo Aceleraba rumbo A lo que es La segunda colocación Que en este momento La tiene Eduardo Lalo Jaller Es el hombre de charras Se va acercando Se acerca peligrosamente Y tiene un auto bárbaro Se le terminó La paciencia Una vueltita más Para los punteros Ya queda poco De esta serie Aceleración a pleno Toman contacto Con la principal Va a intentar una maniobra Fernando Berardo Sobre Lalo Jaller Ahora si Ya pasa Leo Gregorio Pasa Eduardo Jaller Pasa Fernando Berardo Javier Criado Pasa Porcio Pasa Martín Riva Y hace lo propio Hugo Sabi Ya las máquinas Están ingresando Una vez más En el currón del tanque Se le suelda A los escapes A los escapes De Eduardo Jaller Está Fernando Berardo La punta La punta Siempre Siempre La punta En manos De Leo Gregorio Allí están Una vez más Transitando La parte del mixto Ahora si Se la va a jugar Se la va a jugar Puso el auto Por dentro No le alcanzó A Fernando Berardo El comisario deportivo Muestra el cartel De última vuelta Última para Leo Gregorio Última para Lalo Jaller Última Para Fernando Berardo Última para Javier Criado Porcio Aquí va también Martín Riva Se la va a jugar Ingreso al currón Del tanque Allí están Salen acelerando A pleno Segunda Tercera velocidad Va rumbo Ganó Ganó Segundo Se va lanzado Hacia adelante Pero la punta La punta de la carrera La tiene El Coco Aquí está el Coquito Paredes El hombre de Vicuña Maquina Diego Rodríguez Se le pega Los escapes El hombre de la caralota Acelera Va Va Diego Rodríguez A los escapes Aquí está Aquí está Jorge Paredes Ahí está Diego Rodríguez Y Alberto Rodríguez Por fuera de Rodríguez La lucha es Entre Diego Rodríguez De la caralota Alberto Rodríguez De Buchardo Mientras tanto Por los espejos Controla todo Jorge El Coco Paredes El hombre de Vicuña Maquina Que está ganando Esta serie de la clase A 8.50 Aquí en el Pedro de Vales Pactada Cuatro vueltas Aquí pasan Frente a nosotros Aceleración A pleno Para segundo Y tercero Que van luchando Rueda Rueda Auta Auta Se pegan los dos A la cuerda Cuida Cuida La cuerda Diego Rodríguez Sale Pone todo el motor Diego Rodríguez Aceleración De vuelta Pequeña recta Vamos rumbo al mixto Alberto Que se la juega En esta Alberto Rodríguez Se la va a jugar En esta Va por afuera Nuevamente en el mixto Pero no puede Se pone un poquitito De costado Va a intentar la maniobra Seguramente En el ingreso Al curvón del pato Se le mueve La trompa Del Fiat Celeste Al campeón De la categoría Alberto Rodríguez Está ganando El Coco Paredes Se está llevando Valiosísimos puntos En esta serie Porque La persona Que está en el medio Ahí ahora sí Alberto Rodríguez Fue sobre Diego Rodríguez En plena recta Principal Pudo darle alcance Pudo dar cuenta Diego Rodríguez El hombre de la carolota Ya está Nuevamente Nuevamente Va la carga Diego Rodríguez Sobre Alberto Rodríguez Ahora sí Ya está segundo Alberto Rodríguez Va a ir a la busca Del Coco Paredes Pero no le va a alcanzar La serie Va a tener que elaborar Toda una estrategia Nueva para la final Porque en la serie Ya va a ingresar En su última vuelta Una serie Que está prácticamente Definida a favor Jorge El Coquito Paredes El hombre de Vicuña Maquena Que ya está tomando Contacto con la recta Principal Aceleración a pleno Se eleva el cartel Última vuelta Última vuelta Para el Coco Paredes Aquí está Pasa frente Última vuelta Para Alberto Rodríguez De Buchardo Última vuelta Para Diego Rodríguez De La Carlota Allí pasan los autos Van rumbo Al curvón del tanque Una vuelta más Ahora sí Aceleración nuevamente Rumbo a todo Lo que es la parte mixta Del Pedro de Valle Allí están las cámaras De fierros A fondo Una vez más Pasando Por última vez En el mixto En esta serie Jorge Paredes El hombre de Vicuña Maquena Comienza a frenar Comienza a transitar Todo lo que es el curvón Ahora sí Ya salió Sobre la recta principal Se eleva La cuadriculada Va a ganar Va a ganar Jorge El Coco Paredes El hombre de Maquena Ganó 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 Segundo Alberto Rodríguez Tercero Diego Rodríguez Las tres máquinas Que terminaron Esta Esta serie única De la clase única Aquí En el Pedro de Valle Con la deserción De Jorge Abraham Por la rotura Del disco De Embraje Se va a poner En marcha La serie Cartel de tres Primera fila Marcelo Risotti Gustavo Alegría Segunda Recalde De Chiara Cartel de uno Largaron Largaron Espectacular Movió Uy pero muy bien El campeón De la categoría El hombre de Corona El gol De Marcelo Risotti Allá van rumbo A la primera curva Segundo Alegría Va tercero Cutuccio De Chiara Que lo pasó En plena aceleración A Claudio Recalde El hombre de Vicuña Maquena Va el Cutuccio Sobre Gustavo Leiria Vamos a ver Ahora Contra recta Aceleran a pleno Los 128 Realmente Esa puro motor Se va quedando Claudio Recalde Una verdadera pena El hombre de Vicuña Maquena Solo tres máquinas Quedan en pista Allí está En el curvón Del pato En el curvón Del pato Marcelo Risotti Asoma Sobre la principal El actual Monarca Y puntero Del campeonato Aquí está Marcelo Risotti Adelante Gustavo Leiria Segundo Tercero El Cutuccio De Chiara Ya pasaron Las tres máquinas Va a haber lucha Seguramente Por la segunda colocación Porque Cutuccio De Chiara Quiere La segunda colocación Que tiene Gustavo Leiria Gustavo Leiria Que está luchando Por el campeonato Con Marcelo Risotti No va a ceder Absolutamente Nada En esta serie Aquí están Los 128 Turismo en pista Clase 1 Los que fueron En otras épocas Los más numerosos Aquí en el Pedro De Vale Hoy están Girando En su única serie Tres máquinas Que están haciendo La quinta fecha Del 40 aniversario Del club atlético Peñarol De Bulles Ya pasó Marcelo Risotti Ya pasó Gustavo Leiria Ahí pasó El Cutuccio Di Chiara Con un Claudio Recalde Que debió Desertar En la serie Por una falla En la transmisión Del 128 Allí están Nuevamente Salen del Curbón Del tanque Acelera Marcelo Risotti En soledad Del actual Campeón De la categoría Va Gustavo Leiria Va Cutuccio Di Chiara Se mantienen Las diferencias Entre las máquinas Lo cual Hace presagiar Que en la final Vamos a vivir El mismísimo Espectáculo Va a ser un Reply De la serie Pero por ahora Manda Marcelo Risotti Aquí en el Pedro De Vale Ya pasa Frente de nosotros Para cumplimentar Una vuelta más Lo está haciendo Gustavo Leiria Segundo lo está haciendo En tercera colocación El Cutuccio Di Chiara Aquí están las máquinas Ya transitan Todo lo que es El Curbón Del tanque Nuevamente Van al rumbo A la contrarrecta Aceleran a pleno Ya el cartel De última vuelta Nos acaba De enseñar El comisario deportivo Cuando pasen Frente a nosotros La línea de sentencia Van a ingresar A la última vuelta De esta serie Por ahora Están transitando En todo lo que es El Curbón Del Pato Dobla Marcelo Risotti Tranquilo Con total Y absoluta Tranquilidad Del piloto De Coronel Molde Lo puso Sobre la recta Principal Por lo derecho Aceleró Por el cuadro Esta velocidad Frente Frente al semáforo Rebaja nuevamente Entra muy cómodo En Cruceño Hermanos Contamos con servicio mecánico Repuestos Y tecnología de punta El secreto De más de 20 años De servicio Es estar bien acompañado Con proveedores Clientes y amigos Cruceño Hermanos Teléfono 03385 480268 Estilo interior En Avenida Roca 146 Te espera para ofrecerte Las mejores propuestas En sistemas de cortinas Roller Verticales Paneles orientales Romanas Línea Dubai Además de las tradicionales Cortinas en tela Con una gran variedad De géneros nacionales E importados Contamos Con una amplia gama De colores y texturas Que hacen de tu hogar Espacios cálidos Y delicados Con diseños únicos Y exclusivos Además podés encontrar Artículos confeccionados Como almohadones Acolchados Ajuares para bebé Cortinas de baño Con todos sus accesorios Trabajamos Con todas las tarjetas Y el plan ahora 12 Teléfono 480489 En Facebook Estilo interior Panificadora la victoria De Marcelo Aveló Pasá y lleva lo que vos quieras Para delectar tu paladar Tenemos pan Facturas Criollitos Hojaldres Biscochuelos Tortas Y arrollados por encargue Pastafrolas Prepixas Alfajores Masas finas Budines Pasteles Estamos en Mariano Moreno 351 Acepto encargue Al teléfono 15 40 50 63 Panificadora la victoria Corralón De Juan Carlos Rosato Más de medio siglo Al servicio de clientes y amigos Nuevas líneas de porcelanato y cerámicos Ladrillos de vidrio Para el campo Contamos con caños para aguadas Postes Alambre Y demás accesorios Todo para la construcción Electricidad y herramientas Gran stock en maderas También Contamos con servicio de transporte Estamos en 9 de julio 135 Teléfono 03385 48 13 20 Rufinengo Multihogar Lo que no encontrarás en otros comercios En Multihogar Está seguro Para enterarte de todas nuestras ofertas Entra en Facebook Y buscanos como Rufinengo Multihogar Hacete fan Y podrás encontrar todas las ofertas Hasta agotar stock No dudes en consultarnos por mensaje privado Envío sin cargo A toda la zona Te esperamos en nuestras sucursales En Vicuña Maquena Coronel Moltes Y General de Valle Rufinengo Multihogar Tu mejor negocio En automotores ya SRL Tu auto ya Sin sorteo Sin licitación Cuotas fijas Usado de cero kilómetro Entrega inmediata Sin comisión de agencias La tasa más baja del mercado Llámanos ya A este número de teléfono Dos corazones librería escolar y comercial Venta por mayor de resmas de papel Sorprendete con los precios Juguetería Marroquinería Regalería Joyería Santería Artículos de novedad Haga su pedido al 480-309 Y se lo llevamos a domicilio Sin cargo Visite Dos corazones En nuestro nuevo local 9 de julio Y Ugarte Bueno, en este segundo bloque Vamos a ver las series de La primer serie de la categoría Bullense Junto con la segunda Donde vamos a poder ver A nuestro piloto local Martín Cruceño Así que bueno Los acompaño Vamos a verlos todos juntos Largaron, largaron Patina los motores Hay mucho humo en el embrache De Mario Palavaccini Bumea el embrache De Mario Palavaccini A la hora de la largada Se la jugó, eh Se la jugó con todo Mario Palavaccini Ahora sí Manda Esteban contra Segundo Palavaccini Ya viene tercero Ferrarese Viene Ferrarese Sí, el hombre de Villa Mercedes Viene con todo Está tercero Ferrarese Se tira en el mixto Vamos a ver Pero la punta La punta de la carrera Está en manos Nada más ni nada menos Que Esteban contra De Vicuña Maquera Hay humo Hay humo En uno de los bullenses Espero Que no sea el embrache De Mario Palavaccini Que humió mucho A la hora de mover aquí Sobre la principal Aceleran los motores Aquí pasan Frente de nosotros Ya está todo bien Está mandando Esteban contra Segundo Mario Palavaccini Tercero Está tercero Eduardo Ferrarese La tiró por fuera Ferrarese Espectacular El piloto de Villa Mercedes Tiene un motor bárbaro Ferrarese Va, va, va Va, quiere la punta De la carrera Ferrarese Aceleró con todo Lo va a buscar Nada más ni nada menos Que Esteban contra Ya está segundo Está tercero Mario Palavaccini Viene cuarto Del fino En este momento Está pasando Frente a nosotros La punta La punta De la carrera Este hermano Ferrarese Que va totalmente Por fuera Ya tomó la punta Acelera Ferrarese Manda aquí Viene el Pedro De Valle Eduardo Ferrarese Tiene un auto Tremendo Está segundo Esteban contra Tercero Mario Palavaccini Viene cuarto Rainero Quinto Iván Chico Ahí están las cinco Máquinas Quinto Iván Chico Cinco máquinas Que están girando En pista Aquí en el Pedro De Valle Allí está Ferrarese Mandando Y dominando Con total Y absoluta Comodidad Se va un poco Ancho en el mixto Viene segundo Esteban contra Tercero Mario Palavaccini Es invitado De la localidad De Villa Marese Está Eduardo Ferrarese Adelante Segundo Está el piloto De Vicuña Máquina Esteban contra Tercero Mario Palavaccini El cuarto Es el cinco Once De Rainero Y el quinto Iván Chico Ya están llegando Todo lo que es El furbón del pato Aceleran Las máquinas Están compitiendo Los autos De Villa Marese Contra los Bullenses Los originales Los pioneros De estos 40 años De automovilismo Está primero Ferrarese Segundo Que usa toda La parte limpia Del mixto Lo está haciendo Esteban contra De Vicuña Máquina El tercero Mario Palavaccini El cuarto Rainero El quinto Iván Chico Así es Como están girando Aquí en pista Los autos Van a pasar Frente a nosotros Una vez más Acelera en pleno Ferrarese Hace lo propio Esteban contra Hace lo propio Mario Palavaccini Pero la lucha directa Es entre Esteban contra Y Mario Palavaccini Por el campeonato De la Fórmula Bullense 40 aniversario Allí están Salieron Una vez más Del curvón Del tanque Aceleran Pequeña recta Ya caen al mixto Realmente van Y van en el aire Estos autos De la Fórmula Bullense Que son El atractivo Máximo Y los fundadores Iniciadores Creadores De estos 40 años De automovilismo Chacarero Allí están Saliendo del curvón Del pato Ya sobre la recta Principal Se le va el cartel De última vuelta Última, última, última Vuelta Para Eduardo Ferrarese Para Esteban contra Para Mario Palavaccini Para Rainero Que viene acá atrás Allá camina Rainero Y aquí pasa Iván Chico También última vuelta Para él Allí están Las máquinas Una vez más Transitaron Con todo el curvón Del tanque Ya van rumbo Al mixto Lo están haciendo Van trabajando En el mixto Allí está Se abre Hace el mixto Por el movido Ferrarese Lo hace también Por la parte De firme Esteban contra Cuando salgan Sobre la principal Se va a elevar La bandera Cuadro Va a ganar El invitado De la serie Va a ganar Eduardo Ferrarese Ganó 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 Aquí está Esteban contra También hace lo propio Mario Pelea Baicini Aquí viene Rainero Aquí pasa Frente de nosotros Rainero También Cuarto lugar En el quinto Iván Chico El hombre De Truria Terminó Una serie más Aquí en el Pedro de Vale Va a poner En marcha Largaron Largaron Espectacular Fabricio Va Se movió Muy bien Va a segundo Mano Chustegui Por dentro Va a intentar Mano 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 Sí Espectacular Mano Chustegui No Nico Peireti Por fuera Se la jugó Con todo El Nico Peireti Es un clásico Estilo Aceleran Todo Aceleran Realmente Muy bien Las máquinas Ya están Saliendo Del Del Pequeño Tramo De recta Ya cayeron Al mixto Fabricio Basi Que marca El camino Segundo Está el Mano Chustegui Tercero Nico Peireti Allí Están Martín Cruzeños El cuarto Allí Están Las máquinas Una vez más Transitando Todo lo que es El Curbón Del Pato Aceleran A pleno Sobre la principal Aquí está Fabricio Basi El hombre De Coronel Moldes El campeón De la categoría Segundo Mano Chustegui El hombre Serrano Tercero El Nico Peireti Cuarto Cuarto Cruzeño Allí están Van llegando A todo lo que es El Curbón Del tanque Salen A una pequeña Recta Acelera muy bien El foro Amarillo De Coronel Moldes Quiere largar Adelante Quiere compartir La primera fila Nada más Ni nada menos Que con Esteban Gondra Allí está Mano Chustegui Que no Le pierde Pisada Muy buena Labor En el día De la fecha Del piloto De Serrano Manuel Anchustegui Allí están Sobre la principal Aceleración A pleno Aquí va Fabricio Basi Con un auto Bárbaro Ganando Una serie Vibrante La segunda serie De la fórmula Evolencia Aquí En el Pedro De Vale Allí está Manon Chustegui Derrapando Yendo por lo más Propicio Que intenta La maniobra Para acercarse Nada más Ni nada menos Que a Fabricio Basi Pero lo intenta En cada momento Una muy buena Performance Del hombre De la localidad De Serrano Está tercero El hombre De Maquera Nicolás Peireti Cuarto Está Se va un poquitito Abierto Se cayó abajo Se cayó abajo Se cayó abajo Martín Cruceño El hombre De Levalle Pero vuelve 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 Allí está Fabricio Basi Sobre la principal Aquí está El Manon Chustegui Segundo Tercero Nico Peireti Aquí está Nicolás Peireti Tercero Está Cuarto Y último Viene Martín Cruceño Con un auto Fantástico Martín Cruceño Porque intenta Hacer vueltas Muy redondas Para poder estar Bien Pero bien Bien adelante Para poder Seguir Acelerando Aquí Sobre la principal Y ganar Su serie Ya pasó Fabricio Basi Aquí viene Manon Chustegui Segundo Aquí viene Tercero Nico Peireti Aquí está El cuarto Aquí está El cuarto Martín Cruceño Ya las máquinas Están Acelerando Sobre todo Lo que es El Pedro De Valle Ahora sí Fabricio Basi A pleno Dobla Hace de lo propio En el mes Va realmente Muy pero muy rápido El auto De Coronel Moldes El campeón De la categoría Fabricio Basi Sale sobre La recta Principal Cartel De última 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 Vuelta Para Fabricio Basi Aquí está Pasa frente A nosotros Ya viene Manon Chustegui Para ingresar En su última Vuelta Aquí en el Pedro De Valle Ahí está el segundo Manon Chustegui Ahí está el tercero Nico Peireti Martín Cruceño Mira donde está Martín Cruceño Atravesado en la curva Se va a agitar La bandera amarilla De Martín Cruceño En la curva Totalmente cruzada Va Fabricio Basi Rumbo Al curvón del pato Martín Cruceño A caballo De lo que es el bordo En el curvón del pato Lo va a esquivar La bandera amarilla Va a salir Sobre la principal Fabricio Basi Para ganar Su serie Se eleva La cuadriculada Va a ganar Fabricio Basi Ganó 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 Va a ser Segundo Manon Chustegui Acelera el hombre De Serrano Aquí está Manon Chustegui Segundo Y aquí viene El hombre De Vicuña Maquena Mico Peiretti Para ser Tercero Segunda serie De la fórmula Bullense Aquí En el Pedro Dos corazones Librería escolar Y comercial Venta por mayor De resmas De papel Sorprendete Con los precios Juetería Marroquinería Regalería Joyería Santería Artículos De novedad Haga su pedido Al 480 309 Y se lo llevamos A domicilio Sin cargo Visite Dos corazones En nuestro nuevo local 9 de julio Y Ugarte Tu mejor negocio En automotores Ya SRL Tu auto ya Sin sorteo Sin licitación Cotas fijas Usado Y cero kilómetro Entrega inmediata Sin comisión De agencias La tasa Más baja Del mercado Llamanos ya A este número De teléfono De teléfono Y De teléfono De teléfono De teléfono El mercado Básol De teléfono En Cruceño Hermanos contamos con servicio mecánico, repuestos y tecnología de punta. El secreto de más de 20 años de servicio es estar bien acompañado con proveedores, clientes y amigos. Cruceño Hermanos, teléfono 03385 480268. Estilo interior, en Avenida Roca 146, te espera para ofrecerte las mejores propuestas en sistemas de cortinas, roller, verticales, paneles orientales, romanas, línea Dubai, además de las tradicionales cortinas en tela. Con una gran variedad de géneros nacionales e importados, contamos con una amplia gama de colores y texturas que hacen de tu hogar espacios cálidos y delicados, con diseños únicos y exclusivos. Además podés encontrar artículos confeccionados como almohadones, acolchados, ajuares para bebé, cortinas de baño con todos sus accesorios. Trabajamos con todas las tarjetas y el plan Ahora 12, teléfono 480489. En Facebook, estilo interior. Panificadora, la victoria de Marcelo Aveló. Pasá y llevá lo que vos quieras para delectar tu paladar. Tenemos pan, facturas, criollitos, hojaldres, bizcochuelos, tortas y arrollados por encargue. Pastafrolas, prepixas, alfajores, masas finas, budines, pasteles. Estamos en Mariano Moreno 351. Hacé tu encargue al teléfono 15405063. Panificadora, la victoria. Corralón, de Juan Carlos Rosato. Más de medio siglo al servicio de clientes y amigos. Nuevas líneas de porcelanato y cerámicos. Ladrillos de vidrio. Para el campo, contamos con caños para aguadas, postes, alambre y demás accesorios. Todo para la construcción, electricidad y herramientas. Gran stock en maderas. También, contamos con servicio de transporte. Estamos en 9 de julio 135. Teléfono 03385-481320. Rufinengo Multihogar. Lo que no encontrarás en otros comercios, en Multihogar está seguro. Para enterarte de todas nuestras ofertas, entra en Facebook y buscanos como Rufinengo Multihogar. Hacete fan y podrás encontrar todas las ofertas hasta agotar stock. No dudes en consultarnos por mensaje privado. Envíos sin cargo a toda la zona. Te esperamos en nuestras sucursales. En Vicuña Maquena, Coronel Moldes y General Le Valle. Rufinengo Multihogar. Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. Bueno, pudimos disfrutar en el primer y segundo bloque las series que quedaban mostrar. El jueves pasado pasamos las otras. Así que ahora vamos a poder ver las finales. Que la disfruten y bueno, espero que se sigan sumando muchos pilotos locales a lo que son las carreras en Bull, en las carreras de autos de categoría Bullnense. Y bueno, todo ese tipo de categorías porque eran pocos la vez pasada. Y la verdad que yo me acuerdo cuando recién llegué a Le Valle eran un montón que iban a correr. Había muchos autos. Y bueno, ojalá que se pueda volver a lo que era antes y que se sigan sumando muchos pilotos. Los acompaño y que disfrutemos juntos la final de la categoría Bullnense. La largaron, la largaron, la largaron. Traccionó muy bien el mano de Chustegui. Ya está segundo. Espectacular la alargada de Fabricio. Fabricio Basi. Espectacular la movida. Se tiró con todo Ferrarese por fuera. Vamos a ver cuando salgan a la recta. Aceleración a pleno. Va por fuera Ferrarese sobre Fabricio Basi. Pero todavía no pudo. Le quiso arrebatar la primera colocación a Fabricio Basi. Pero no pudo. Mano Ferrarese. Ahí está. Segundo. 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 Y está Mano Chustegui. Espectante. Mano Chustegui. Está contra. Se metió el Nico Peireti. Está Mario Pallavicini. Más atrás. Aceleran todos. Ahora se vienen con todos los muchachos. Hacia delante de la Fórmula Bullnense. Es la final de la tarde. Aquí pasa Fabricio Basi. Ferrarese contra. Peireti. Mano Chustegui. Pallavicini. Allí están todos. Todos entrando. Marcha atrás en la curva. Marcha atrás. Para Esteban Contra. Que salió como un rayo. Marcha atrás en esa curva del tanque. Se vino con todo. Ferrarese sobre Fabricio Basi. Ingresando todo lo que es la parte de lo mismo. Está tercero. Tercero. El hombre de Vicuña Maquina. Nicolás Peireti. Ahora cuando los vamos a reencolumnar. Se puso muy de costado. Perdió muchísimo tiempo. Ferrarese allí. En el retome de esa curva. Salen desesperados. Los muchachos. Se le dan sobre la principal. Gana Fabricio Basi. Estaría segundo. Niko Peireti. Tercero. Manchustegui. Cuarto. Estaría el hombre de Tosquita. Mario Palavicini. Una vez más. Transita por la curva del tanque. Se tiró Palavicini por dentro. Sobre el mano de Manchustegui. Va, va, va. Sí. Hay un nuevo cuarto en el camino. Se llama. Se llama Mario Palavicini. La punta. La punta de la carrera. En nombre de Fabricio Basi. Segundo está Eduardo Ferrarese. El invitado. Tercero. Tercero. Ahora sí. El Nico Peireti. Cuarto. Palavicini. Quinto. Estaría el mano de Manchustegui. Sexto del fino. Se aceleran sobre la principal. Se escapa Fabricio Basi. Segundo Ferrarese. Está tercero. Nico Peireti. Está cuarto. Que se viene con todo. Y amenazante. Mario Palavicini. Está cuarto. Trompo. Trompo de Palavicini. Golpe de escena. Trompo. Trompo de Palavicini. Quiere salirse. Se desespera. Palavicini lucha por el campeonato. Lucha Palavicini por el campeonato. Pero la punta. La punta de la carrera. Está en mano de Fabricio Basi. Allá está. Espectacular. Espectacular. Fabricio Basi ganando una carrera increíble aquí. En el Pedro de Vale. Acelera el campeón de la categoría. El hombre de Vicuña Maquena. Que está primero. Está segundo Ferrarese. Está tercero Peireti. Cuarto Delfino. No. Cuarto Rainero. Está quinto Enciustegui. Ahora sí. Está Delfino. Está Delfino. Gondra. Palavicini. Aquí están pasando todos. Frente a nosotros. La punta de la carrera sigue así en la parte del mixto. Acelera Fabricio Basi. Hace lo propio. Hace lo propio Ferrarese. Ahora viene el Nico Peireti. Rainero que se metió entre medio el mano Enciustegui. Vienen varios entre medio. Se empieza a desesperar Mario Palavicini. Está séptimo. Octavo en el camino. Mario Palavicini. Primero Basi. Segundo Ferrarese. Aquí viene el tercero el Nico Peireti. Aquí viene el cuarto. Rainero quinto. El mano Enciustegui sexto. Estaría. Nada más en el cruceño. Esteban Gondra. Mario Palavicini. Allí va el orden. Allí van las máquinas. Una carrera complicada para Palavicini. Que está luchando por el campeonato con bondaje y medio sobre un Fabricio Basi. Que tenía que venir a ganar y lo está haciendo. Está primero. Está segundo Ferrarese. Está tercero. El Nico Peireti no puede con nadie. Se ha enredado. Se ha enredado. Mario Palavicini no puede avanzar en la fila india. Primero Basi. Segundo Ferrarese. Aquí. Frente a nosotros. Aquí está el tercero. Que sería el Nico Peireti. El cuarto. Que es Rainero. El quinto. Sobre la principal. Manu Enciustegui. El sexto. Ahí va Esteban Gondra. Esteban Gondra. El séptimo. Que es Palavicini ahora. Ahora sí. Palavicini y séptimo. Ya están encolumnadas las máquinas. Vamos a ir rumbo a la primera posición. Allí está la punta de la carrera. El Curbón del Pato. Aceleran a pleno. Lo hace muy bien Fabricio Basi. Dominando con total y absoluta comodidad. Fabricio Basi aquí. Con el Pedro de Valle. Es el puntero de la carrera. Fabricio Basi. Segundo. Un invitado. Aquí está. Quién es segundo. Realmente se llama Nico Peireti. El tercero es otro invitado. Que sería Rainero. El tercero se llama Manu Enciustegui. Aquí está Manu Enciustegui. Esteban Gondra. Que lo perdecide. Y también hace lo propio Mario Palavicini. Va este Manu Enciustegui. Va por fuera. Vamos a ver si puede ejecutar el sobrepaso. No puede. Este Manu Enciustegui. No puede Mario Palavicini. Pero la punta. La punta de la carrera. La punta de la carrera. Es para nada más ni nada menos. Que Fabricio Basi. Actual campeón de la categoría. Aquí pasa frente a nosotros. Segundo. Ferrarese. El tercero. Nico Peireti. Ya somos aquí. Sobre la principal. Aquí están. Cuarto está Ferrarese. El quinto es Gondra. El sexto. El Manu Enciustegui. Ahora sí va Mario Palavicini. A ver si puede recuperarlo perdido. Aquí están todos. Transitando en el Pedro de Vale. Aquí pasa Cruceño. Aquí pasa el señor. Marcos Muguerza. Sergio Delfino también. Aquí va Iván Chico. El hombre de Truria. Todas las máquinas. Todas transitando en el Pedro de Vale. La punta de la carrera. Ya toca la recta principal. Aquí está Fabricio Basi. Ganando con comodidad. En el Pedro de Vale. Aquí está segundo. Va a ser Nicolás Peireti. Aquí está. Y era Nico Peireti. Que suma para el campeonato. Aquí está el cuarto. Que es Reinerol. El quinto. Que es Esteban Gondra. El sexto. Se llama Manu Enciustegui. El séptimo. Se llama Mario Palavicini. Se va terminando la carrera. Se va un poco afuera Mario Palavicini. Intenta volver sobre un mano en Chustegui. Que hoy ha tenido un día tremendo. El hombre de la localidad de Serrano. Manu Enciustegui. Va a Valavicini. El ingreso al misto. Se la jugó. Y lo pasó. Lo pasó. Mario Palavicini. Ya está sexto en el camino. Para el descuento. De punto sobre el campeonato. Aquí a Soma. Al Nico Peiretti. Que es el tercero en el camino. Aquí viene el cuarto. Que es Reinerol. Allí está Soma Esteban Gondra. Que es quinto. Sexto Palavicini. Falla. Hay una falla en un auto. Aquí se va Esteban. Aquí se va Marco. Muguerza. A la zona. No, perdón. Iván Chico. A la zona de boxes. Pero la punta. La punta de la carrera. Está allí. En Fabricio Basi. Cuando pase frente a nosotros. Una sola vuelta. Última. Última. Última vuelta para Fabricio Basi. Última vuelta para Fabricio Basi. Aquí pasó frente a nosotros. Fabricio Basi. Allí pasó Ferrarese. Allí está Fabricio Basi. Y transitando por última vez. Todo lo que es el currón del tanque. Sale a fondo sobre una contrarrecta. Que lo va a depositar en el mixto. En el aire. El piloto de Coronel Moldes. Contra volanteaba Ferrarese. Por todas partes. Intentando el sobrepaso. Pero no lo va a conseguir. Allí está. Acelera pleno. Ferrarese va. Pero no puede. Fabricio Basi. Ya va a tomar contacto con la recta principal. Acelera Fabricio Basi. Le espera la bandera. Cuadros va a ganar. El campeón de la categoría. Fabricio Basi. Ganó. Ganó. Segundo Ferrarese. Allí se viene. Quien va a ser tercero. Que es nada más ni nada menos. Que el Nico. 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 Peiretti. Peiretti. Sí. Efectivamente. Así viene Reineros para ser cuarto. El invitado. Ahí va Reineros. Quinto. Gondra. Sexto para la vecina. Séptimo. Séptimo. El piloto de Trudia. Mano. No, perdón. Mano. Mano. Mano en Chustegui. Ahí está. Se. Ahí está. Ahora sí Sergio Delfino pasa frente a nosotros. Aquí viene Marcos Muguerza. Dicuña Maquena. Y de esta forma se termina la final de la fórmula. La violencia aquí en el Pedro de Valle. Tu mejor negocio en automotores ya SRV. Tu auto ya. Sin sorteo. Sin licitación. Cotas fijas. Usado y cero kilómetro. Entrega inmediata. Sin comisión de agencias. La tasa más baja del mercado. Llamanos ya a este número de teléfono. Día escolar y comercial. Venta por mayor de resmas de papel. Sorprendete con los precios. Juetería, marroquinería, regalería, joyería, santería. Artículos de novedad. Haga su pedido al 480-309 y se lo llevamos a domicilio sin cargo. Visite Dos Corazones en nuestro nuevo local. 9 de julio y Ugarte. En Cruceño Hermanos contamos con servicio mecánico, repuestos y tecnología de punta. El secreto de más de 20 años de servicio es estar bien acompañado con proveedores, clientes y amigos. Cruceño Hermanos. Teléfono 03385-4802-68. Estilo interior. En Avenida Roca 146 te espera para ofrecerte las mejores propuestas en sistemas de cortinas, roller, verticales, paneles orientales, romanas, línea Dubai. Además de las tradicionales cortinas en tela, con una gran variedad de géneros nacionales e importados, contamos con una amplia gama de colores y texturas que hacen de tu hogar espacios cálidos y delicados, con diseños únicos y exclusivos. Además podés encontrar artículos confeccionados como almohadones, acolchados, ajuares para bebé, cortinas de baño con todos sus accesorios. Trabajamos con todas las tarjetas y el plan Ahora 12. Teléfono 480-489. En Facebook. Estilo interior. Oh, 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 oh. Cosas de la civilización. Vanificadora la victoria de Marcelo Abeló. Pasá y lleva lo que vos quieras para delectar tu paladar. Tenemos pan, facturas, criollitos, hojaldres, bizcochuelos, tortas y arrollados por encargue Pastafrolas, prepixas, alfajores, masas finas, budines, pasteles Estamos en Mariano Moreno 351 Hacé tu encargue al teléfono 1540 5063 Panificadora La Victoria Aguadas, postes, alambre y demás accesorios Todo para la construcción, electricidad y herramientas Gran stock en maderas, también contamos con servicio de transporte Estamos en 9 de julio 135 Teléfono 03385 481320 Rufinengo Multihogar Lo que no encontrarás en otros comercios, en Multihogar está seguro Para enterarte de todas nuestras ofertas, entra en Facebook y buscanos como Rufinengo Multihogar Hacete fan y podrás encontrar todas las ofertas hasta agotar stock No dudes en consultarnos por mensaje privado Envíos sin cargo a toda la zona Te esperamos en nuestras sucursales En Vicuña Maquena, Coronel Moldes y General Le Valle Rufinengo Multihogar Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino Bueno, damos por finalizado el programa del día de hoy Este fin de semana que viene va a haber Enduro Organizado por el señor Carlos Massman Así que vamos a ver si podemos ir o no Y a disfrutar de nuevo de una fecha que la verdad va a estar muy buena Espero que vayan los pilotos locales Así disfrutamos todos juntos y los podemos ver correr Por mi parte le agradezco como siempre a Flor Poli Y su local Vivi Tu Banda Que todos los jueves nos presta la ropa hermosa Hoy una blusa real linda Así que gracias Flor Y bueno gente, nos vemos el jueves que viene Que tengan un muy buen fin de semana Dos Corazones Librería Escolar